Muy buenas, bienvenidos a cocinando paso a paso, hoy voy a mostrarles como preparar milanesas a la napolitana y estos son los ingredientes que vamos a necesitar, normalmente utilizariamos pan rallado pero en este caso voy a usar crunchy crumbs que es basicamente maiz picado o rallado y queda mucho mas crocante que con el pan rallado, a continuacion picamos el perejil y el ajo, batimos los huevos, 2 huevos estarian bien pero por las dudas he puesto 3, mezclamos los huevos con el ajo de perejil, seguimos batiendo y vamos a hacer pimentar, si no les gusta la pimienta solamente un poco de sal, seguimos mezclando y ahora si vamos a poner los filetes de carne de ternera que estoy usando en este caso dentro del preparado de la mezcla que hemos hecho, esto mismo vale para carne de ternera de cerdo o de pollo y dejaremos la carne en remojo aproximadamente una hora de 1 a 2 horas para que tome un poco de sabor, mientras freiremos unas patatas para acompañar y ahora si vamos a pasar la carne con el huevo por el pan rallado o el maiz rallado que estoy usando, si queremos podemos pasar la carne dos veces para que quede una capa mas gruesa de pan rallado o de maiz rallado y ahora si una vez que tengamos todas las milanesas listas, vamos a freirlas, freiremos unos 3 minutos de cada lado aproximadamente, nos va a quedar algo asi y vamos a poner en una fuente de horno, sobre cada milanesa pondremos tomate frito, puré de tomate o cualquier salsa que nos guste, luego pondremos el queso, mozarella en rodajas, y llevaremos al horno para gratinar, en este caso solamente voy a usar el grill, no voy a usar el microondas asi que aproximadamente unos 10 minutos que se funda bien el queso, pondre un poco de oregano por arriba para decorar, y ya tenemos listas las milanesas a la napolitana, y ya saben si les gusta denle al like, comenten y suscribanse para ver mas recetas de cocinando paso a paso, un saludo y hasta el proximo video. so ¡Gracias!